Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Kia ED Límite de Ditchon y como dice que el título 1000 exclusivas unidades del SUV del año en Norteamérica bueno, con un llamativo color deep for screen y otros detalles únicos, la marca automotriz multinacional surcoreana Kia reveló en la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week su EDC más especial para celebrar este premio y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, aunque como se ha visto últimamente, las grandes marcas automotrices de lujo y alguna otra estadounidense más convencional son las que suelen aprovechar más el evento Monterrey Car Week para presentar interesantes novedades y bueno, la surcoreana Kia demuestra que ellos tampoco quieren perderse esta fiesta y bueno, es por eso que la firma automotriz coreana quiso llevar también como estreno al gran evento del mundo motor en la costa de Estados Unidos, un Kia EV6 bastante especial, simplemente llamado Kia EV6 Límite de Ditchon que está limitado a solamente 1000 ejemplares con una serie de detalles únicos y bueno con un exclusivo color verde llamado Deep for Screen perfectamente complementado con una sección interior con tapicería de cuero Desert Page este modelo se presenta según la mismísima automotriz surcoreana como una versión exclusiva impulsada al estilo cuya producción estará limitada a tan solo 1000 ejemplares y bueno como sabemos, esta límite de Ditchon también posee la misma moldura en color negro para las llantas y la parte frontal del acabado Win del modelo EV6 aparte de las llantas de 20 pulgadas del GT Linea y aparte de su equipamiento extra y bueno para rematar también, existe una placa decorativa junto al selector de marchas con una silueta y el emblema del premio SUV del año en Norteamérica de este 2023 que sirve como pretexto para crear esta versión especial que sirve como celebración de este semejante reconocimiento y bueno, contra todo pronóstico, la base utilizada para este exclusivo modelo no será el tope de la línea EV6 GT sino el EV6 GT Line que se va a ofrecer únicamente con la versión mecánica con doble motor y all-wheel drive, o sea, tracción integral o total como quieran decirle que tiene como potencia 320 cv y una batería que tiene como capacidad 77,4 kWh y bueno, los precios así continúan siendo por el momento un misterio aunque la marca automotriz coreana Kia ya adelantó que dará más información antes de que este modelo salga a las ventas a finales de este presente año 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao